Los ángeles cantan y alaban El Papa Francisco ha nombrado cardenal al arzobispo de la arquidiócesis de Managua, Leopoldo José Brenes Solórzano, cinco nombramientos en Latinoamérica y el segundo en la historia de Nicaragua, el sexto en una lista de 19 nuevos cardenales, que durante el Angelus el Papa Francisco dio lectura. La noticia le cayó por sorpresa al arzobispo Leopoldo Brenes, por lo cual se encontraba asombrado y nervioso por la decisión papal. Ahora acepta el reto y seguirá sirviendo como el pastor que todos conocemos. Este domingo como parte de la celebración en honor a Cristo Rey, el nuevo cardenal visitó Ginotepe, donde muchos feligreses lo recibieron con alegría. Y el segundo, que gozamos de la fiesta, que el Papa Francisco ha honrado a Nicaragua, y poseñándonos un cardenal nuevo, para el cual pedimos las bendiciones de Dios, y esperamos que eso nos permita fortalecer con acción dentro del campo cristiano, y por lo cual nos permita fortalecer con la fiesta y el nuevo cardenal. Y qué bonito verlas, o molestó, hoy en la mañana, y hoy en día, y hoy en día, y en día, de ver acá, entre verlo en ismote. Bueno, pues, en Zipino, no tenemos más, es profundamente orgulloso, porque su primera actividad extralocal, después de la mita que se celebró en Manau, la hace con este pueblo que nos quiere mucho, que nos respeta y que tiene en él a un líder auténtico en la guía moral, espiritual y humana. Luego de un recorrido desde la parroquia San Antonio de Padua, el nuevo cardenal ofició la misa campal en el atrio de la parroquia Santiago de Ginotepe, celebración que correspondía a esta zona de la arquidiócesis de Managua que dio inicio el 1 de enero de este año. Para el 22 de febrero de 2014 será oficial el nombramiento del cardenal y que desde ahora celebra toda la Iglesia Católica de Nicaragua, puesto que nuevamente tendremos un representante en el Vaticano como asesor de su santidad Francisco, después que el cardenal obando pasara a jubilación. Desde Ginotepe, Carazo, para más noticias en menos tiempo, este es un reporte de Francisco Rojas Andino. Gracias. 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 Gracias.